El Chumarecos, bienvenidos a otro video, sí, un poquito extraño, volvemos a nuestro vehículo después de muchos años de no grabar con el celular, pero bueno, es que es una situación bastante difícil, mi país está viviendo una situación muy complicada y bueno, al fin de cuentas, me ha tocado a justo por inocentes, venga y les platico un poco de qué es lo que está sucediendo, bueno, lo que siempre pasa, el pueblo contra los gobernantes, yo llevo básicamente tres días, ya voy el cuarto día sin poder ir a mi casa, he tenido que refugiarme de alguna manera en la casa de algunos familiares para poder estar cerca de la ciudad, porque yo vivo alejado, hay muchos cierres de calle, muchas protestas, mucho vandalismo, muchos robos, delincuentes se han aprovechado de las protestas para poder robar y yo vivo en un área alejada de la ciudad, entonces es muy peligroso y, brothers, es todo un dilema. Como les digo, ya tengo un día que no he podido ir a trabajar, no he podido grabar contenido, sí, si ya ven, no he podido dormir bien, pero bueno, ¿qué les digo? Es una lucha que se está viviendo acá y ojalá pronto termine toda esta situación. Lo que más me duele es no poder hacer contenido, porque de alguna manera es como lo que me alejaba de todo eso, me hacía pensar en otra cosa, me hacía divertirme, pero bueno, a fin de cuentas no tengo mi equipo, no tengo mi micrófono, no tengo mi setup, no tengo mi computadora, no tengo absolutamente nada, estoy preocupado porque no sé cómo puede estar mi casa después de tantos días que no he estado por allá. Son muchas cosas, muchos sentimientos ahorita y por lo que vemos va a durar un poco más todo esto. Así que, ¿saben? Yo nunca pido esta mierda porque no sentía que lo necesitaba, pero si de alguna manera quieren decir, ¿sabes qué, Chuso? Quiero ayudar a Santos. Sería estupendo que se hicieran miembros del canal. Es solamente 99 centavos, creo que un dólar. Con eso me ayudarían bastante, se los juro, se los prometo. Voy a tratar de subir todo el contenido que pueda porque están pasando tantas cosas buenas, tantas cosas cool en el wrestling y no poder compartirlas es una mierda, de verdad. Hoy quería hablar un poco de lo que fue Dynamite. Ya sé que ustedes asaltaron todo eso que dije al principio, no importa. Esas son cosas personales de acá, del país. En fin, quería hablar un poco de Dynamite porque para mí estuvo bueno, un poco random, pues sí, un poco random, algunas cosas que de repente como que, ok, pero aún así valió la pena y nos deja cosas abiertas para otros días. Por lo menos yo me lo vi anoche completo. Creo que es la única parte buena de no ir a trabajar, es poder ver los shows en vivo. Pude ver NXT, pude ver Dynamite. Hasta hoy fue que me llené de valor para poder grabar otra vez, porque la verdad, bueno, le digo, anímicamente, emocionalmente uno no se siente bien, pero Dynamite estuvo muy cool anoche. La verdad, por ese momento se me olvidó todo. Me vivía el Juice Robinson contra MJF, muy bueno el final con ambos los anillos. Sabíamos que MJF iba a retener luego de eso la confrontación con el Blue Club Gold, que sale The Kingdom, que sale el Caesar Me con Max Caster y Anthony Bowens y Badass Billy Gunn. Estuvo bien chido. Y para acabar la cerecita del pastel, que sale Kenny Omega a retar a MJF el sábado en Coalition antes de que rompa el récord del reinado más largo. O sea, MJF tiene su puta madre de problemas con todo el mundo, con un chingo de gente, y él sigue pensando en eso. Samuayou más adelante creo que se le ofreció a ayudarlo, a ayudarlo, a cuidarle sus intereses mientras le otorga otra oportunidad por el campeonato de AEW. Usted sabe, Samuayou siempre pensando en lo mejor para él, mientras Max Caster le brinda su amistad a MJF, y él dice, no me gustas, nunca me gustaste, y no pienso hacer equipo contigo. Una desmadrada total eso. Pero a fin de cuentas, esa parte estuvo cool. El inicio estuvo chingón porque tuvo tantas cosas, tantas cosas en ese segmento, en ese combate que valió la pena. Además de que el combate no fue malo, estuvo bueno. Siempre por ahí la molestia de los guns del Bullet Club, pero bueno, a fin de cuentas estuvo chido, a mí me gustó bastante. Por ahí creo que fue la sorpresa de la noche para muchos, el debut de Ric Flair. El Nature Boy llega a AEW, por ahí se hacía un anuncio de que Tony Khan tenía un regalo para Sting, para su lucha de retiro, y es nada más y nada menos que Ric Flair. El papá de Charlotte Flair, el suegro de Andrade el ídolo, llega y debuta, por así decirlo, en AEW. Brother, esto simple y sencillamente es sentimentalismo. Esto no tiene nada que ver. Ric Flair no va a aportar ni mierda al combate, pero simple y sencillamente es como para hacerlo más notorio, para hacerlo más emotivo. Yo creo que Sting se merece todo y Ric Flair fue parte de la historia de Sting en WCW. Vivieron mucho tiempo ahí y creo que vale la pena. Está cool que esté ahí. No es que vaya a ser la próxima contratación o que Ric Flair sea el futuro de AEW. O sea, no chinguen, no sean payasos. Eso no tiene nada que ver con eso. Simple y sencillamente es algo personal, creo, y para volverlo un poco más emotivo. A mí me encantó el segmento porque Christian Cage está vuelto el demonio. Si Dios existiera, Ric Flair estuviera muerto hace 20 años. Váyase al... Ey, yo jamás pensé que Christian se soltaría tanto. Christian está siendo la madre como heel en AEW. Yo me atrevo a decir que ahorita es uno de los mejores, si no es que el mejor heel que existe en AEW es Christian Cage. Y Swear Strickland se le está acercando bastante, pero Christian Cage es una vaina aparte. Este cabrón se está tirando el micrófono, brother. Está haciendo de todo. Ya hay un reto ahí para Sting y Darby Allen, que Darby Allen está lesionado de un brazo. Ya hay un reto de tres contra tres que tienen que buscar entonces un ayudante, un amigo, Sting y Darby Allen. Muchos dicen que tiene que ser Adam Kobland, Edge, y yo creo que sí. O sea, que están tratando de dilatar un poco la situación, pero al final tiene que ser Adam Kobland el que se enfrente a Luchasaurus, a Nick Wayne y a Christian. Tiene que ser él. No hay más nadie absolutamente que él para enfrentarse. Ese segmento también estuvo muy bueno. A mí me gustó bastante. Y claro, ni hablar del main event. Sí, que Hikaru Chida también se enfrentó por ahí a Robisojo, estuvo muy bueno. Tuvimos otros combates que tal vez no eran tan llamativos, pero que valieron la pena. Y el main event, como les digo, ver el debut en Dynamite del Rainmaker Okada. Llega Rainmaker Okada para enfrentarse a lo que era el Blackpool Combat Club. Está por ahí Claudio Castagnoli y Bryan Danielson, que la verdad me preocupó un momento porque supuestamente quedó lesionado como del rostro, pero no sé si era Kayfe. O sea, la verdad, creo que al final se me cortó la transmisión. No vi si era Kayfe, si era falso, si era real. No lo sé. El postmatch sí estuvo algo random, estuvo como medio extraño. Pero en fin, la verdad, el combate estuvo buenísimo. Ver las interacciones entre Bryan Danielson y Rainmaker Okada estuvo súper chingón. Orange Cassidy dándole el abrazo a Okada también estuvo cool. La cúspide del entretenimiento deportivo fue ese momento donde Orange Cassidy le da el abrazo a su chica Okada. Él valió la pena. La verdad valió la pena. Creo que se va a enfrentar próximamente Orange Cassidy con Claudio Castagnoli por el campeonato internacional, lo cual hace rato estamos esperándolo. Vamos a ver ese combate. Va a estar bueno porque son estilos diferentes. Orange Cassidy se apunta mucho a lo que es el técnico, a lo que es el high flyer, a lo que es rápido y Claudio Castagnoli es una técnica muy diferente. Así que puede que empate bien ese estilo. Y esperando una segunda parte del Rainmaker Okada contra Bryan Danielson. Yo sé que esto tal vez se vaya a dar en Wrestle Kingdom en el mes de dinero. Debería darse ahí, pero no sé si vayan a ser una antes de ese en full year. Podría ser quien sabe. En fin, como les digo, el Dynamite estuvo bueno. Por momentos algo random, algunos segmentos random, unos combates que, bueno, la verdad que por ahí RBD hizo su aparición otra vez con Hawk, pero algo random. Pero creo que tuvo cosas buenas. Y dejar el Omega contra NBA para el sábado en Colision. No sé si es grabado. Creo que sí o creo que ya se filtró. No lo sé, pero no voy a ver nada de eso hasta que pueda verlo en vivo el sábado. Y ojalá se arreglen las cosas por acá para poder seguir trayéndoles contenido diariamente. Voy a tratar de subir videos así. La verdad es que no me gusta. ¿Saben por qué? Porque como que ya no es el estándar que yo quiero para el canal y estar subiendo así. Pero bueno, digamos que es una emergencia, que tal vez es una cosa que ya se sobrepasa de mis manos. Las noches en Panamá se están poniendo muy violentas. Está la cosa bastante seria. Y bueno, ¿qué les digo? Si eres de Panamá, hermano, hermana, mucha fuerza. Vamos a salir de esto. Si eres de otro país, no se preocupen. Estamos bien. Si quieres ayudarme, únete al canal. Solamente es un dólar. Puedes unirte al grupo de WhatsApp. Vamos a estar por allá. Me encanta que de verdad me echa tiempo para preguntar cómo estoy. Se lo agradezco porque muchos países ni siquiera saben lo que está pasando acá. O sea que es muy difícil de que ustedes se hayan enterado de lo que esté pasando en Panamá. Pero creo que a fin de cuentas estaría bueno que revisen en Internet. ¿Por qué estamos peleando? Porque a fin de cuenta es algo que podría afectarte a tu país más adelante porque la minería afecta al ecosistema y al ambiente en todo el mundo, no solamente en Panamá. Así que estaría bueno que de repente se viera un poquito de qué es lo que está sucediendo. Bueno, sin más me despido. Voy a tratar de subir otro video. Esta vez sí. Ayúdenme con muchos likes, por favor. Se los agradecería en el alma. Un comentario. Todo lo voy a estar leyendo. Muchísimas gracias por su apoyo de verdad. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad en el Wrestling. Ninguna verdad es absoluta. Les mando un saludo y un abrazo a todos.